Siempre te llevas mis canciones Un recuerdo que nace a la víspera Una linda señal Empiezo a confundir ciertas cosas, algo nuevo Una locura que no dejo de pensar Espera un poco, no quiero defender De tu corazón, el miedo de perder De no querer fallar Mirándole con tus ojos estoy Tengo miedo De amanecer solito Perdido Asustados por tanto amor Deja pensar solo un poquito Solito Sigo pensando en ti Robar es un beso alocado Pasar noches enteras en tu cuello Respirando mi verdad Encontrarme con tu linda poesía Y mi verso que jamás ha sido algo transversal Espera un poco Es tiempo de creer En un nuevo amor Aunque pueda ser fatal Si en lágrimas vendrán Aferrándome a lo que siento Voy a pedir que te quedes Conmigo Conmigo Acurrucados mirando el mar Escuchando el son de tus latidos Conmigo Conociendo algo más de ti Y te lo digo con ternura No te voy a culpar Si dejas de sentir algo por mí Solo quiero verte feliz Ahora déjame aprovechar Ese ratito Contigo Solito Acurrucados mirando el mar Escuchando el son de tus latidos Solito Solito Solo contigo soy feliz Solito 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 Gracias por ver el video.